Lady Sun amplía su protección a todos los días que no son esos días. Nuevos protectores diarios Lady Sun. Pequeños, muy delgados. Imprescindibles para la seguridad que necesitas cada día. Porque cuidar tu higiene y frescura no es cosa de unos pocos días del mes. Nuevos protectores diarios Lady Sun. Seguridad para todos los días que no son esos días. ¿Todos los días? ¡Buenos días! ¡Qué buena idea!